Eva González y Cayetano Rivera han comenzado el 2018 con más ilusión que nunca. La presentadora y el diestro se convertirán en padres de un niño en la próxima primavera y ya están ultimando los preparativos para recibir al pequeño. En estas imágenes podemos ver que Eva y Cayetano han acudido a una visita rutinaria al ginecólogo ya que quedan apenas dos meses para el nacimiento del retoño. Todo bien, gracias. Eva González y Cayetano Rivera contraían matrimonio el 6 de noviembre del 2015 en Mairena del Alcor en una emotiva ceremonia que causaba gran expectación mediática. Ahora van a cumplir el sueño de ampliar la familia por lo que están muy ilusionados. Hace unos meses ambos decidían realizar una mudanza para cambiar de domicilio con previsión al nuevo miembro de la familia, del que reconocen aún no se han decidido por el nombre. Eva González está llevando un embarazo estupendo ya que la presentadora no ha dejado de trabajar hasta el momento y ha reconocido en varias ocasiones que continuará haciéndolo hasta que el cuerpo aguante.